¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gloria, ¿cómo te sientes? Ahí está, chicos. Me siento súper agradecida. No se avienten. Estoy muy agradecida, de verdad, con el público y con todos los medios por ayudarnos a difundir, a esparcir este mensaje. ¿Pudiste contar tu historia? ¿Te sanó por dentro el alma? Bueno, esta historia todavía tiene que continuar. ¡Ah, que no me he muerto! Pero sí te ayudó a sanar. Oye, Gloria, ¿cómo te ayudó a sanar? Mira, yo creo que yo, gracias a Dios, yo ya estoy bien, yo ya estaba bien. Yo no lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por las personas que en este momento pueden estar sufriendo cosas similares, peores o menos peores que lo que yo viví. Pero nadie merece estar en esa situación. Lo estoy haciendo por aquellas personas que puedan ayudar a sus familiares, a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas. Es por ellos. Mira, por el caso de todas, ella soy yo. ¿Tú ya lo perdonaste? ¿Tú ya lo perdonaste, Gloria? ¿Cómo ves que tú ya lo perdonaste, Gloria? ¡Listo, señoría, tú ya lo perdonaste, Gloria! ¡Listo, yo estoy aquí! ¡Listo, yo estoy aquí! ¡Listo, perdóname! Se los prometí lo complicado. ¡Ya estamos bien! ¡Gracias! ¡Sin golpes y sin la ventilación! ¡Gracias, Tana! ¡Gracias, Tana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!